La suavidad de las sábanas de la cama. Tu canción favorita sonando desde el salón. El aroma de una taza de café recién hecho. El calor del sol atravesando la ventana. La luz iluminando la estancia. Subir al A350 Nueva Generación nunca se había parecido tanto a nuestro lugar favorito. La suavidad de las sábanas de la cama. La suavidad de las sábanas de la cama. Nuevo sistema de entretenimiento más moderno e intuitivo. La suavidad de las sábanas de la cama. Mayor privacidad gracias a la nueva estructura del asiento. Reposacabezas de piel ajustable. Cómodos reposapiés. Mando con navegación táctil. Pantalla más grande de 13 pulgadas. Más espacio para objetos personales. Sistema de entretenimiento más moderno e intuitivo. La suavidad de las sábanas de la cama. Perdón ni a la mientras sepa de 19ıl. Minisuite con puerta de acceso al pasillo. Separador automático en asientos dobles. Mayor amplitud de cabina. Mando con navegación táctil. Sistema de entretenimiento más moderno con conectividad de auriculares Bluetooth. Asiento convertible en cama completamente horizontal de 1,98 m. Airbus A350 nueva generación. Bienvenido a casa. Iberia. 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 Iberia.